Y en la Fiscalía declara un policía que estaba asignado a la Agencia del Banco Unión en batallas en el marco de la investigación por el desfalco en esa entidad. La Fiscalía citó a dos de los policías asignados a la seguridad en la Agencia del Banco Unión, en la localidad de Batallas. La declaración de uno de ellos inició aproximadamente a las 10 de la mañana. Sin embargo, hasta el momento, la Comisión de Fiscales optó por no dar ninguna información al respecto. ¿Declaraciones nuevas? ¿Aportes? ¿Aportes? ¿Aquí? 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 No, no, el fiscal departamental. No tengo autorización yo para hablar. Sí, no tengo autorización. El Ministerio Público continúa con la investigación acerca del millonario desfalco al Banco Unión, cuyo principal autor es Juan Pari, quien actualmente se encuentra con detención preventiva. La Fiscalía recibirá las declaraciones de al menos seis policías que estaban asignados a la seguridad del Banco Unión.